Las obras en la ciudad deportiva de Atillo, en donde se realizarán los próximos Juegos Centroamericanos, alcanzan un 80% de su totalidad. El gimnasio, la obra más ambiciosa, avanza según el encargado del proyecto a un buen paso. La inversión del inmueble es de 3 millones de dólares y en este momento se finaliza con el proceso de la iluminación. El área de la cancha es un piso especial, es una superficie deportiva iguales a las que se utilizan en la NBA. Este va a ser un área multifuncional deportiva, viene demarcada para cuatro disciplinas, que es voleibol, baloncesto, futbol sala y balonmano. Ya se finalizó en Cincinnati, que es donde tiene Robbins la fábrica y ya la embarcaron la semana pasada, ya viene al país y estará llegando la próxima semana. Los trabajos en la piscina se concentran en el enchapado y la construcción de la gradería para los espectadores. La piscina necesita 80 mil galones para llenarse por completo, proceso que toma 15 días. La piscina tiene un, podemos estar hablando de un 90% de avance, estamos en los últimos detalles de enchape y la próxima semana ya estamos en lo que son instalación del equipo de filtrado. El área en donde se llevó a cabo estas obras comprende un total de ocho hectáreas y según la administración el plazo para la entrega del proyecto caduca el 15 de febrero.